Hemos visto que hay una suerte de especie de purga, de persecución interna dentro del régimen chavista. A raíz del escándalo de PDVSA-Cripto, la milmillonaria corrupción en dólares, el desfalco, el robo a la nación, la caída de Tarek Laisami, Samar López Bello y todos sus secuaces o compinches, la situación no ha parado allí. Hubo rumores insistentes en la detención del otrora poderoso Carlos Osorio, general Carlos Osorio, cosa que se desmintió después, pero allí está el malestar. Néstor Reverol fue prácticamente defenestrado de manera humillante por Nicolás Maduro, del Ministerio de Electricidad, y asimismo empieza a haber una suerte de persecución interna. ¿Qué está ocurriendo dentro del chavismo? Vamos a consultar esto con Sebastiana Barrae. Sebastiana, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un saludo para ti y para tu audiencia. Leí un tuit que me resultó muy interesante, del joven politólogo Walter Molina Galdi, dice él, en realidad el AISAMI no lo ponen preso por corrupto, sino porque estaba conspirando, y según se desprende de las palabras del fiscal Tarek William Saab, pareciera que más que una red de corrupción era toda una conspiración para dar un golpe de Estado o algo parecido. ¿Qué información maneja Sebastiana? César Miguel, en efecto, esto no es una lucha contra la corrupción, sin duda. Hay una lucha fratricida de poderes internos en la revolución bolivariana que se han exacerbado con el caso de Tarek el AISAMI. Es decir, esto no es nuevo, esta pelea interna no es nueva. Esta pelea tiene desde que Nicolás Maduro asumió el poder. La diferencia es que ahora hay un reacomodo de esas fuerzas internas. Y sin duda que lo de Tarek el AISAMI sube el tono porque no solamente que él era un hombre muy poderoso, sino que además tenía relaciones muy importantes con sectores nacionales e internacionales. Pero, César Miguel, yo me voy a permitir hacer una pequeña reflexión sobre esto que ha dicho el fiscal Tarek William Saab Halabi, porque esto de que habían sectores relacionados con Tarek el AISAMI y con gente de la oposición, pues yo creo que la gran mayoría de los jerarcas del régimen venezolano han tenido relaciones con ciertos sectores de la oposición. Ahora bien, sé y tengo absoluta convicción y seguridad que esas conversaciones eran aprobadas por Nicolás Maduro. A ver, ahonda en eso, por favor, Sebastián, lo que acabas de decir es muy delicado. Que una de las estrategias que ha tenido el régimen venezolano desde la llegada casi de Nicolás Maduro al poder es tratar de crear puentes con sectores de la oposición para hacerles creer que van a entregar el poder. Eso ha ocurrido antes y está ocurriendo ahora. Y eso ha llevado, entre otras cosas, a que se haya extendido todo este cuento de las conversaciones, de los diálogos, porque siempre ha estado planteado eso. Ahora bien, que eso es real, es decir, que realmente el régimen venezolano, los jerarcas del régimen venezolano, se hayan planteado seriamente entregar el poder pues no, pues no. Y a mí no me cabe duda que en esta situación interna que hay han utilizado esas grabaciones de Tarek el Aizami, del sector de Tarek el Aizami con gente de la oposición, por cierto, muy bien grabadas, muy bien grabadas, para tratar de hacer ver que era que había una conspiración. Pero mire, César Miguel, cuando la llamada Operación Libertad posteriormente, yo hablé con muchos de los militares que participaron en esa operación y todos te decían que había una participación, tanto del general Padrino López, del general Hernández Hala, del presidente para ese momento del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y la verdad es que ellos no estaban comprometidos en nada, ellos lo único que estaban haciendo era sencillamente cumplir con un plan y una estrategia que ha tenido desde hace rato Nicolás Maduro para involucrar a sectores, insisto, de la oposición e incluso para que convenzan a ciertas personas en Estados Unidos, a ciertos funcionarios y hacerles creer que realmente están dispuestos a entregar el poder. Esa Operación Libertad, se están cumpliendo hoy casualmente cinco años de eso. ¿Cayeron todos por inocentes en el lado opositor entonces, Sebastián, según lo que dices? Sin duda. Y a medida que ha pasado el tiempo, si algo están convencidos los militares y civiles que participaron es que ese fue un plan montado, claramente planificado, para hacer una depuración en la Fuerza Armada, porque en ese momento, César Miguel, había un grupo muy importante de oficiales, de entre esos incluso estaba el comandante de esta unidad encargada de la seguridad del Palacio Legislativo. Es decir, había militares con poder de mando, con armas, con ascendencia, con liderazgo, y sencillamente se plantearon inocentemente, creyendo que realmente había la posibilidad de que sectores importantes del chavismo o del gobierno entregaran el poder y con eso a Nicolás Maduro. Pero en realidad eso no fue así. Por eso es que nunca Padrino López salió del poder. Por eso es que el general Hernández Hala sigue como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Por eso Michael Moreno siguió en la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y ha seguido como magistrado. Es decir, eso fue un montaje lo que se hizo ahí para simular y para depurar a un número importante de militares. Y además para que Leopoldo López, que era un preso incómodo, aunque estuviera en su casa, pues finalmente terminara saliendo del país. Hablando de Leopoldo López, ya para cerrar, ha vuelto a hacer noticia porque Tarek William Saab le ha involucrado junto a Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz en intentonas golpistas por grabaciones con Samar López, estos y los otros. Y Leopoldo López le escribe este tuit a Tarek William Saab. Tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado, todo cae por su propio peso. Me gustaría tu opinión sobre esto, Sebastiana, por favor. Bueno, que eso es precisamente lo que dije en relación con los funcionarios del gobierno, algunos de los cuales no tienen vuelta atrás. Hay otros que sí, pero esa es la parte nueva que no me puedo ir sin decirla. Si hay militares, es decir, si hay personal militar y personal civil, funcionarios que quieren irse del gobierno y que quieren que Nicolás Maduro salga del poder, ¿por qué? Porque sencillamente están ostinados de tener miedo, están ostinados de sentir que pueden ser los próximos. Y ante esa circunstancia, muchos de esos militares y civiles están con testes con que ya basta de la revolución. No puede seguir esta situación en el país así, más aún cuando saben que han perdido el apoyo popular. Ah, y van a haber unas detenciones adicionales de militares. No pierdan eso de vista. Va a ocurrir próximamente la detención de algunos militares relacionados con el Chavín. Sebastiana, te agradezco mucho, pues, que nos hayas atendido en la mañana de hoy. A ti, César, un abrazo para ti y la audiencia. Sebastiana Barraez, desde un sitio no identificado, por razones de seguridad.